El primer complejo aéreo de alerta temprana y control aerotransportado A-100, basado en el Ilius Inil 76, será dotado con técnica de radar de nueva generación. El nuevo avión de alerta temprana y control aerotransportado, A-100 Premier, formará parte del ejército ruso en 2017, después de que el avión superase las últimas pruebas con éxito, informa la cadena del Ministerio de Defensa Zvezda. El complejo aéreo se basa en al avión de transporte Ilius Inil 76-MD-90. El pasado viernes, la primera base del A-100 fue trasladada al complejo científico de Berievend-Taganrock, en el sur de Rusia, que deberá completar la construcción del radar volante de nueva generación. Según la orden del mando de las Fuerzas Aéreas, el A-100 será dotado del sistema de radar de barrido electrónico activo, AESA, por sus siglas en inglés, lo que deberá ampliar la esfera del uso del A-100. Se informa que las pruebas del avión completo tendrán lugar en 2017. El A-100 es la versión modernizada de la A-50, complejo aéreo de alerta temprana y control actualmente utilizados por el ejército ruso. Las Fuerzas Aéreas de la India tienen 3A-50 y han expresado su interés en encargar tres aviones de este modelo desde Rusia.